¿Qué pasa brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez chicos con un nuevo episodio de Far Cry Primal Y bueno, primero que todo chicos quería pedirles disculpas por tardar tanto en traer un siguiente capítulo de este juego Porque la verdad es que no es que no quieras seguir con la serie ni nada por el estilo Este juego la verdad es que me gusta mucho Sino que el problema es que principalmente me falla muchísimo, pero muchísimo en el tema de la edición Ya lo han visto en los otros episodios que de repente el personaje hace algún movimiento y el sonido suena o antes o después O que se yo, la verdad es que me da muchísimo trabajo, se desincroniza digamos en muchas partes Se adelanta el sonido, después se vuelve a atrasar, después se vuelve a adelantar Y la verdad es que me demoro 4 o 5 veces más de lo que me demoro editando un video normal Esa es la razón principal por la que no he grabado más seguido Far Cry, ¿vale? Pero vamos a seguir igual, vamos a seguir igual Entonces vamos aquí a ponerle continuar, ¿vale? Para ver qué es lo que pasó en los episodios anteriores Vale, he visitado de Takar, los Wenjas se reúnen para ver a Takar, señor de las bestias Para agradecer su fuerza Pero un de los Udam ataca a la aldea Wenja Para salvar la aldea, Takar debe reunir a más Wenja Perfecto Bueno, estamos dentro de nuestra choza, o sea, nuestra cueva, ¿verdad? A ver, de hecho tenemos aquí cosas para poder mejorar Ah, no, nos falta, mira, piel de tejón y población Vale, nos faltan 9 personas No es mucho la verdad, mira, allá creo que... A ver, creo que es Tensai el que me tiene para darme una misión Aquí también, supongo que será... No, no es Chela A ver, espérate, veamos si la choza de Chela la podemos mejorar Aquí No, también me faltaba gente A ver, ¿quién es el que me está por ahí abajo? Espérate, me voy a tirar por aquí nomás Les recuerdo, chicos, que en el episodio anterior... Mira, aquí, aquí, aquí Aquí está el loco Wuga Justo le iba a decir eso Les recuerdo que en el episodio anterior Fuimos a la cueva de este desgraciado Que nos tiró como una trampa Y nos empezó a viajar encima el desgraciado Y luego... Pudimos... O sea, después nos enfrentamos a un tigre de dientes de sable El cual estuvo bastante complicado A ver, vamos a hablar aquí con este... ¿Qué pasa, Wuga? Tienes razón, hombre orines Wenya viven Pero te dije, ¿o no? Yo fabrico armas y hago que Wenya sean fuertes Pero necesito cabaña No construir Ok, entonces tenemos que hacerle la choza Mira, podemos hacérsela, perfecto Hagámosle el tiro a la choza A ver qué es lo que sale Me gusta como bailan cuando celebran Mira, qué bacán la choza Por fin Wuga Tiene choza Y... Bueno, tenemos un nuevo integrante aquí A ver Wenya están desperdicados Ah, bueno, sí Esto ya lo sabemos Ya lo sabemos Eh... Espérate, antes de hablar con él También nos pide 40 Mira, cuando lleguemos a 40 de población La verdad es que vamos a poder mejorar Bastante choza Mira, mejoramos habilidades ¿Qué no habló? Ah, ese cabrón, chicos Mira, ese cabrón, chicos A ver Uh Tenemos un montón de cositas que podemos sacar A ver esto qué es lo que hace Reduce el ruido Perfecto Esto hace que te muevas más rápido Con la C Esto Eh... Curamos una barra más de salud Ok A ver de las aislas Bueno, las aislas en verdad es más como de recolección No, no me interesa A ver ¡Lul! Mira esto Ahora podemos domar Eh... Tigre, dientes, sable y osos ¡Lul! Ya, sí Esto yo quiero Esto yo quiero Vale, ocupamos dos puntos Eh... El búho puede dejar caer trampas Tu búho puede realizar ataque En picada Mira, ahí desbloqueamos cosas de búho también Potencia... Eh... Potenciadores de comida ¿Qué es lo que hace? Los efectos de la receta de comida aumentan De 60 segundos a 90 segundos Eh... Uh Creas dos garrotes en lugar de uno ¡Lul! ¿Y esto ya lo tengo aprendido? ¡Lul! Mira todas las cosas que podemos hacernos Mira, podemos mejorar What the fuck Un cinturón de garrote Mejoremos Por supuesto Cinturón de lanza Llevamos más lanza Bacán ¿Esto qué es? Eh... Lleva cantidad normales Mejora y lleva un 50% más ¡Oh, perfecto! ¡Loco! A ver, ¿y esto qué es? Fragmento enloquecedor ¿Qué mierda es esto? Arroja fragmento enloquecedor a los enemigos humanos Para que enloquezcan y ataquen a los demás ¿En serio? ¿Y esto qué es? Fragmento de piedra se arroja para dañar a los enemigos Los tiros en la cabeza son letales Mmm... Podríamos mejorar... Cualquiera de las dos, supongo No Vamos a mejorar este ¿Vale? El enloquecedor Vale Y también podríamos hacer esto, creo Pero me falta ahora piel de lobo blanco Y piel de cabra Mira, esto lo conseguimos bastante fácil ¿Qué es? Cinturón de fragmento arrojadizo Hay todo el nuevo, my friend Pero lo vamos a hacer ¿Vale? Mira, me voy a hacer Me falta pellejo animal Y aquí me falta... Bueno, me voy a hacer más flechitas Para que llevemos De esto no puedo hacerme más Vale, vale, vale Entonces, a ver No sé si hacer una misión Que nos manden esto A ver, Woga ¿Qué misión nos va a dar? ¡Hombre, orines! Tú vas a hacerme hechosa fuerte Yo acepté garras fuerte Más te vale, Woga Vuelve cuando yo terminar Luego escalas y saltas por ahí Puto Woga Yo salto y escalo con esto ¡Garra de Woga! Tuve que encontrar Buena garra Lanzar alto Escalar ¡Oh, qué buena huevura! ¡Oh, qué buena huevura! Se me vuelve todo Pluma de águila Escala acantilada con garra Buena para herramientas ¡Y, sóbate, compañero! ¡Sóbate! Porque yo no te voy a sobar ahí Por Dios Loco, que se está oscureciendo Ninguna herramienta tan fuerte Como garra de Woga Quedaste, pero que apenas Puedes caminar ¡Ja, ja, ja! ¡Por Dios, Woga! ¡Ay, Dios! Misión añadí al menú De mapa Vale, o sea Tenemos una nueva misión De Woga Y vamos a ver ¿Qué misión también nos puede dar Tensai? ¿Vale? A ver Vamos a ir por acá No veo ni mierda, loco Yo creo que Voy a ver qué misión nos da Y... Voy a esperar que se haga de día A ver Woga O sea Tensai ¿Ahí puedo entrar así? Señor de las bestias Ven No, weón Otro juguito De los dragos Spiritus tiene hambre De otra visión ¿En serio? No tengo hambre ¿Qué mierda es eso, weón? ¡Oh, el culiao loco! Ojos Ojos Udam Bebe Noche tu Cascos, weón Ve a través de ojos de Udam Takar ¿Te tragaste los ojos? ¿En serio? Por Dios ¿Qué weón más que no pasa? ¡No, no, no, no! Visión de hielo Encuentra la estatua de la mujer de piedra Vale ¿Dónde se supone que estamos? ¿En una aldea Udam? Estamos en una zona El frío aplasta Los Udam ¿Por qué seguimos muriendo? Todos estos son Udam Oye, son Pero mega cavernícola No toques, dice ¿Qué? ¿Me lo toco así quiero, weón? What the fuck LOL ¿Qué echa este gancho, weón? O sea, este garrote LOL A ver Encuentra la estatua ¿Será ahí abajo, no? O para allá No lo sé No tengo mapa aquí ¿Dónde mierda será? Yo creo que es para allá abajo Porque por aquí venía, ¿no? No, bueno Por acá no hay pasado en todo caso Vale Vamos a bajar por aquí Vale Esto no es como la visión Del búho ¿Vale? No somos como un espíritu Sino que Bueno, bueno Vamos a tener que darle aquí Toma Lo What? Lo reventé, loco Lo ¿Qué mierda? Lo estoy haciendo Pero es que Putita, loco Mira, mira Hola Bomba What the fuck Toma Compañero Tome Huele Usted también LOL Pero es que lo estoy acabando Se supone que yo soy como un demonio ¿Qué mierda soy ahora? LOL Mira, pero si no No alcanzan ni a tocarme Los pobrecitos Mira Tumba Tú también Toma Muchos ¿Quieren venir para acá? Vengan, vengan Todos los que quieran Este, este, este está más duro Este está más duro Vale Este también Toma Vale Oye Si fuera así de fácil este juego La verdad es que Los hudam Buscan bendición What? La monstrua de piedra No hizo lamentos Loco Estoy Pero es que He vuelto loca Aquí ¿Qué mierda está pasando? What? Ok Sigue la estatua Oh Se va a caer la cueva aquí Casi me cae Eso encima Aquí está la estatua De la mujer de piedra Vale Y se corre Sola La voy a coger Tengo un poquito de miedo No Hace un poquito de miedo A estatua gigante Eh ¿Qué mierda fue eso, loco? Me tira Acame, hame, ha De nieve Aquí Espera ¿Qué guapo te pasa, mierda? Ahí la alcancé Vale Otro hudam ¡Hola! ¡Tome! ¡Ay, qué un ch... ¡Sale, vaya mierda! ¡Sí, te alcanzo, te alcanzo! ¡Uff! No entiendo cómo una puta estatua así de gigante se puede mover, loco. ¿Y cómo se supone que mate a estos buenos de aquí? ¡Ah, qué mierda! Bueno, voy a seguir nomás, voy a seguir. Supongo que eso los dejo ahí y ya. Ya, desaparece. Vale. Eh, ya. ¡Lo hice cagar, güey! Y mira, y ahí había Nudams congelado. ¡Sale, vaya mierda! ¡Toma tú! ¡Toma tú, mierda! ¡Toma! ¡Toma, pedazo de chaca! ¡Oye! ¡Ya, por cabeza de ogro! ¡Pórete! ¡Pórete, güey, duro! ¡Ahí! ¡Sale, para allá, tío! ¡Mira este! ¿Eh? ¿Y tú? ¿Quiaste vivo? Bueno, ya no. ¿Y tú? ¡Toma, agarrotazo! ¡Toma, agarrotazo! ¡Joder! ¡Hueven, culiado, duro! ¡Ya, pues muérete! ¡Pórete, bueno! ¡Que quiero terminar la misión! ¡Toma ahí en la espalda! ¡Vale! ¡Uf! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Qué chucha! ¡Loco! Pero es que... ¿Me van a hacer cagar aquí? ¡Sos coletas! ¡Toma! ¡Toma, ya! ¿Vale? ¡Como que la estatua manda más guerreros de estos! ¡Uf! ¡Me están haciendo mierda! A ver, no tengo para... ¿Para comer? ¿Están haciendo cagar, loco? ¡Sale! ¡Sale tú también! ¿O tendré que correr? ¿Saldrán infinitamente? ¡No lo sé! ¡Uf! ¡Sale, mierda! ¡Ya, pues, estatua! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Toma! ¡Vale! Mantén y oprime para lanzar el garrote Y aquí en chucha le lanzo el garrote A estos buenos de aquí ¡Lul! ¡Toma! ¿Ahí hay uno? No, está congelado Aquí en chucha Vale Vale, lo logramos Destruye la estatua de la Fucking gorda de piedra ¡Toma! ¿Por qué seguimos muriendo? Porque la puta estatua anda con... No sé, weón ¡Loco! ¿Qué mierda esta misión, weón? ¿Qué es? ¿Qué se fumaron? ¿Lo quisieron esto? ¡Esto, weón! ¡Por Dios! A ver, Tensai ¿Eres Tensai o no? Sí Sí, hijo puta Me hiciste tragar ojos Y enfrentarme a una guatona De... ¡Ah, qué rico! Y vomita el weón ¿Qué rico? Me vida fuerte Demasiado ojos de duda Muy pocos ¡Qué asco, weón! Yo ver Udam helados Sí, atrapados en hielo Enfermos Moribundos Por Dios ¿Pero por qué Udam protege a mujer de piedra? Yo soñar más con Udam Ve a llenar tu estómago Señor de las bestias ¡Uda! ¡Uda, blaja, guarda de ti! ¡Ay! ¡Tensai, weón! ¡Por Dios! ¡Tensai y sus misiones! ¡Estoy putamente loco, Tensai! ¡Estoy putamente loco! ¿Qué? Fuerte Darwa Grande Captura este fuerte Udam Altamente protegido Y enfréntate al comandante Dificultad muy difícil Vale, o sea De partida en todo caso Está bien a la mierda ¿Qué querés que te diga? Esta es la misión De Woga Dificultad difícil Dificultad media Vale Intentemos hacer la misión A ver Escala la cantilada con tu gancho Y recoge plumas raras De los nidos de águila Desbloquea plumas raras Vale Vamos a intentar Hacer esa misión ¿Vale? Digo a intentar Porque no sé Si lo logremos La verdad Decía que era difícil Pero bueno ¿Eh? A ver ¿Qué hay aquí? Ya una misión de esta Evento Wenga Pelear Porque yo voy Para el otro lado Yo voy para el otro lado A ver Abre el escondite ¿Qué me puedo llevar de aquí? Necesito ¿Qué es esto? Grasa Excited Bueno Tengo Muchísimo Esto me va a llevar Esto me va a llevar De esto también De esto también No hay nada Colmena me va a llevar Cuenco de arcilla Me va a llevar Comida Tengo lleno De esto Me va a llevar De todo lo que Ahí Esta güey No sé para qué sirve Pero me la voy a llevar Igual También Más hojita Vale Ahora hay piedras aquí Rama Necesito piel Necesito piel A ver Para acá es la misión ¿No? A ver Sí Para acá Puta Como que me da remordimiento Dejar a los Udam Solo A todo esto Mi Vale Estamos con el El tigre El tigre este A ver Vamos a ayudarlos De una carrera ¿Este es malo? Sí Toma hijo puta ¿Cuál es el otro? ¿Eso fue todo? ¿Matar a este puro weón? ¿Really? ¿Vale? Oye ¿Estoy bien? ¿Tranquilo? ¿Sí? ¿No pasó nada compañero? ¿Todo bien? Vale Perfecto Vale Bueno pues Vamos entonces a darle a la misión Eh Igual podría seguir Por el río Supongo Creo yo que me debería ir por acá abajo ¿No? No sé si por acá A ver Sí Yo creo que sí Creo que es por acá Concha Toma Casi me tiro A ver Tenemos que buscar Unas Hola Vale mierda Dame la flecha Vale Tú me vas a dar piel Y esto me va a servir Para Ir haciéndome Más cositas Vale Vamos a ir recogiendo Un poquito Materiales Uff A ver Ahora me voy a hacer más cositas Espérate Tengo Aquí esto El bubo puede Ah Creación Había No Piel de cabra Es lo que me falta Y para esto Sangre de oros Ah pero sangre de oros No es muy fácil de encontrar Que digamos Recordemos que la misión pasada Terminamos haciéndolo de sangre de oros Vamos a tomar esto Perfecto Vale No sé si irá bien Sí Vamos Vamos bien Vamos bien Vale Eh ¿Qué hay aquí? Una hiena ¿no? Sí pero bueno Contra mi tigre ¿Qué pueden hacer? Uh loco mira Hay mamuta ahí ¿Tendré que irme para abajo? ¿Tendré que bajar? Eh Ah vale Estos son míos Hazlo hazlo Ven tigrito Ven tírate Tírate ¿Qué es hacia acá no? Bueno Ah si son nuestros ¿Qué es una cabra? Pero la mierda misma Sigamos Tenemos que La misión se supone Que tenemos que encontrar Unas plumas Así que tenemos que llegar No creo que para allá para arriba ¿O sí? Bueno si Si tenemos que escalar Debe ser para allá para arriba ¿Qué? Hola Tigre tú dale Tú dale Ya pues tigre Mátalo pues Muy bien Muerte por bestia Excelente A ver Eh ¿Qué curar? ¿En serio? ¿Te hizo daño? A ver ¿Qué tiene este? ¿Qué mierda El puto pájaro? Putos pájaros Weón Vale Vamos a recoger La plantita esta Y vamos a bajar Por aquí ¿Cómo era? ¿Cómo era? Con la E Me engancho Y bajo ¿No? Eh Bajar Con este Vale Yo aún no sé Ocuparlo bien Así que What the fuck Vamos Vamos Estamos llegando Ya estamos llegando ¿What? ¿Y esta planta azul? Me parece que hay Udom Ayuda a los Wenja A pelear Vale 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 A combatir a los invasores Déjame recoger El tiro ¿Tú qué? ¿Y tú? Loco Pero sequísimo Weón Doble headshot Perfecto Y tú Dame también tu Todo lo que están distrayendo También hermano Oye Váyanse para la tribu Weón Para que seamos más Mira Recién me sale tiro En la cabeza A ver Esto Me da muy Mala espina Mira Población 36 Perfecto Esto me da muy mala espina ¿Por qué? Porque es como Digamos Una zona Ideal Para que nos salga Un cocodrilo O algo así De hecho Voy a usar aquí La vista Esta De Vale Para ahí hay como Una cueva Tengo que subir Por acá Por acá Imagino yo A ver Puto Águila Weón Pájaros de mierda Vale Vale Es por aquí La cima De oros Ok Eh Tenemos que ir subiendo Por No sé por qué Tengo un mal Presentimiento Chicos Usa el gancho Vale Eh ¿Y dónde Me puedo enganchar? Aquí me va a sacar La mierda Sin saber usar El gancho Creo que no fue Una muy buena idea Ay por dios Ahí está Ahí está La parte del gancho Eh Ok ¿Y cómo llego ahí? ¿Cómo? Se supone que tengo Que llegar ahí A ver No Tengo que seguir Por acá Yo creo Vale Subimos por Alguna parte De aquí Ahí Engancharte Vale Genial Ahora Subo Vale Bien Ando un pájaro Weón ¿O no? Ah ese puto pájaro Vale Y ahora ¿Dónde? Ahí Me agacho aquí Paso por abajo Vale Esta parte Parece que es como Media Tenemos que hacer Parkour Weón Pluma de águila Rara Ok No sé si tendremos Que matar a la puta Águila O qué A ver Y el gancho Pues ¿Cómo se supone? Aquí Vale Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Toma Viene otra Toma No No Puta Puto pájaro De mierda A ver No puedo fallar mucho Porque aquí no tengo Donde A ver ¿Qué decía? Recoger plumas Ya ¿Cuántas? Una Weón Pero si hay más Despelleja a este A ver si es que nos da A ver ¿Viene o no viene? ¿Viene o no viene? Sí, sí viene Sí viene Toma Pasó cagando Para abajo Madre mía Debería haber esperado Un poquito más Vale Ahora Tengo que engancharme Allá Al frente ¿O no? Concha Casi Casi me tiro Para abajo Weón Casi la cagó Y esto Muy típico mío ¿No? ¿Eh? ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? Lul Hola ¿En serio? Escala el angantilado ¿Qué hay? ¿Qué chucha? Una serpiente Este loco Vale Me va a hacer más flecha Muere de mierda ¿Hay más? ¿Hay más serpiente ¿O no? Ahí hay otra Tranquilita Igual Igual iba a ir a morir ¿Vale? Quitamos esto Perfecto Tu bolsa está llena Bueno No hay nada más por aquí ¿No? Tu bolsa está llena de carne Vale, vale Este juego me pone Como bastante tenso La verdad Debo reconocerlo Y aquí Ahí Me engancho Vale Por aquí subimos Vale, vale Genial Ahora me han salido Otro puto pájaro ¿No? ¿Dónde se supone Que hay más? Tengo que ir para allá Ahí, mira Ahí, mira ¿Qué es eso? Es el nido ¿No? Lo que tengo que hacer es saltar ¿En serio? ¡Agárrate! Weón Por favor No me hagáis sufrir De esa manera Vale, vamos a recoger Más plumas Y llevamos dos Ahora va a venir Un pájaro, ¿no? ¿Esa hueá un nido? Me parece que sí Vale Aquí Aquí morimos Aquí morimos Chicos Ay Por Dios A ver Ya pues Ahí Engancharte Perfecto Vale Entonces Subo Subo Y ¿Y cómo se supone Que me tengo que enganchar ahora? A ver Me suelto con la C O no O no me suelto Y tengo que simplemente Ahí ¡Uh, hueón! Por Dios Vale ¿Ahora qué? ¿Ahora con la E allá? Ahí pues No Tengo que soltarme Un poco más parece Sí Darme vuelo Y cuando me salga la opción Ahí Ahí me engancho Vale Vale Si es así No es tanto ¿Qué me estoy diciendo, loco? ¿Y ahora qué? Ah, para allá Para arriba Vale Me engancho ahí Perfecto Vale, vale Así no es tanto En verdad ¿Dónde anda el puto águila? Vale, vamos a sacarle las plumas Llevamos tres Llevamos tres Y la situación se pone bastante tensa A ver ¿Por dónde escalamos? Por aquí Veo bastantes puntos rojos Eso significa que Los pájaros aquí Me están Mirando Pero Con puras ganas de matarme Y sacarme el ojo Hola ¿Tú vienes? Sí, sí vienes Pero Pero, weón ¿Por qué no tiraste la flecha? ¡Qué imbécil! Vale, vale, vale Oye ¿Me voy a curar, weón? No me había fijado Que tengo una pura de vida A ver Tú también vas a venir, ¿no? Ya, pues Quédate parado Para atacarte Toma Perfecto Perfecto Llegó a romper Yo voy a romper la roca Bueno, fui yo Vale Genial Vale, vamos bien Vamos bien Por aquí hay algo Aquí está la última No What? ¿Qué hueá tengo que hacer aquí? A ver, ¿dónde? Me sale que hay una bolsa por aquí Pero no sé si estoy ciego Debe estar abajo Puto pájaro, weón Ahí es Ahí es Creo que el loot que hay O bien O hay aquí A ver Pájaro de mierda Yo me voy a quedar quieto Para que me Me intenté atacar Y te pueda matar Vale Ahí viene Ya no ¡Concha de tu madre! No le di Pájaro culido Muérete Pájaro de mierda Loco Vale Ahora es cuando Llego aquí Y me mato Vale Perfecto Vale Salimos Zambulle Que me tengo que tirar Un piquero Eh Joder Me tengo que tirar Un piquero Creo ¿En serio? ¿Qué forma más épica? Muérete Huevo no A ver Conchito Uérete Qué muerte más trágica Tuviste Dame un segundo Yo quiero ver Antes de tirarme Eh Porque bueno Difícilmente vuelva A esta zona Quiero ver Dónde estaba Eso que podía Lutear por aquí Que me salía Que hay una bolsa Ah pero me sale Una flechita hacia abajo Vale No es aquí entonces Loco De verdad ¿Me tengo que tirar Un piquero Para ahí abajo? ¿Y si me tiro mal Y caigo justo En una roca Y me parto el alma? Bueno Chicos Ahí Eh Si no Sobrevivo Uy Hermosa vista Loco Las torres del Paine Aquí Mira Qué Preciosa Vista Tenemos Antes de Morir Bueno Allá vamos Ay Conchito Madre mía Loco Madre mía Qué Manera De terminar La misión Qué Manera De terminar Esta Misión O sea Forma más épica No hay Ahora Claro Tiene que llegar Nuestro tigre Vale Compañero Perfecto Perfecto Chicos Bueno Lo vamos a dejar Por aquí Haciéndole cariñito A nuestro Tigrito Qué hermosura Loco Pero qué pedazo De episodio O sea Hicimos ahí La misión De los Udam Con la gorda Esa De piedra Y la misión Escalando Este pedazo De montaña Y terminamos Lanzándonos Un piquero Pero aquí Loco Clavadista Olímpico Bueno O sea Yo creo Que rompimos El récord Olímpico De la prehistoria No Así que nada Chicos Si es primera vez Que ven uno De mis videos Los invito A suscribirse A mi canal Ya saben Que es totalmente Gratis Regálenme Un hermoso Like Y nos veremos En un siguiente Episodio Hasta luego Adiós